La UNCE firmó un convenio con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Delegación Santiago del Estero. En este marco de actividades, el filósofo Eduardo Rinesi brindó una clase magistral abierta titulada Los Derechos a la Educación y a la Comunicación en el proceso de democratización de la Argentina. Pero el derecho a la comunicación digo que es de doble vía porque no es solamente el derecho a comunicar sino que es también el derecho a recibir información diversa, plural, variada y de la más alta calidad. Y no es casualidad que aquí cuando hablamos del derecho a la comunicación, como hace 10 minutos cuando hablábamos del derecho a la educación, aparezca esta palabrita a la que cada vez que aparece yo invito a ponerle muchas comillas porque es una palabrita horrible, la palabrita calidad. Pero más o menos nos entendemos. No hay que concederle a la derecha, aquí tampoco, que la comunicación de calidad, igual que no hay que concederle que la educación de calidad sea para algunos privilegiados y que a los demás le damos una comunicación más o menos. No se oye bien, pero bueno, le estamos dando lo que podemos. No, ni universidad más o menos para todos los ciudadanos, ni comunicación más o menos para todos los ciudadanos. Comenzó la convocatoria para participar del decimotercer encuentro de jóvenes investigadores que se realizará en octubre de este año en la Biblioteca Sarmiento. Los que deseen participar como expositores podrán hacerlo en las áreas temáticas trabajo, política y ciudadanía, ruralidad, identidades, derechos, entre otras.